Hey, ¿cómo están? Aquí desde YouTube, Mr. Manner aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo la actualización de Sonic Dash normal, porque bueno, ayer hubo un montón de contenido. Gente, Amy Spinoza llegó a Sonic Force Speed Battle, salió el nuevo juego de Sonic Prime Dash. Y vimos las diferencias, que por cierto, les voy a estar dejando el vídeo de Sonic Prime Dash en los comentarios para que vean cuáles fueron las diferencias. La mayoría no notó mucho, pero bueno, igual se los dejo para que lo vean. Aquí vamos a ver cuáles son las actualizaciones del Sonic Dash normal, cómo se utilizan esas cartas, cómo se consiguen estas cartas que están apareciendo. Lamentablemente tengo el juego en inglés, pero lo voy a estar traduciendo en español. Ya intenté cambiar el lenguaje, no puedo, no sé cómo hacerlo, lo voy a investigar. Pero les voy a explicar qué hay en la nueva actualización de Sonic Dash, que por fin actualizaron después de no hacer nada para este juego. Vamos a leerlo, dice, evento Super Sonic. Hay eventos Super Sonic en Sonic Dash, ok. Col recolecta las tarjetas de personaje en la pista para desbloquear a Super Sonic. Las cartas legendarias solamente pueden ser recogidas durante el evento. Quedan 5 días y 15 horas, ok. 5 días para que termine el evento de cartas de Super Sonic. Sonic Excalibur. Encuentra las cartas de tus personajes favoritos de Sonic, recolétalas y manténlas para siempre. Usa las cartas y anillos para actualizar tus personajes en la pantalla de personajes. Ok, aquí dice que podemos utilizar nuestros anillos o nuestras cartas, y nuestras cartas más bien, para actualizar nuestros personajes. Y también podremos encontrar las cartas de muchos personajes en la pista para que podamos desbloquearlos siempre. Claro que habrá cartas comunes, cartas épicas, cartas legendarias, etc. Vamos a ver. Vamos a ver, miren, acá en la tienda, aquí en esta parte, pues todo sigue igual. Tenemos las misiones. Se ve un poquito diferente al Sonic Dash Prime, gente. Sí se ve ligeramente diferente en lo que es el UI, lo que es la presentación, el diseño y esto, se ve diferente. Y bueno, aquí abajo a la derecha tenemos estas cartas. Vamos a ver qué es. Ok, cartas de personaje de Super. Y bueno, pues se supone que aquí lo mejoras, pero ya tenemos todo mejorado. O sea, ya no lo puedo mejorar más. Nosotros ya tenemos todos los personajes a la máxima potencia. Miren, aquí el No-Course no lo tenemos. Vamos a ver qué pasa. Si lo queremos mejorar, podemos pagar anillos. Dice, recolecta más cartas. Ok, no, gente. No podemos pagar anillos nada más. Necesitamos recolectar cartas del personaje sí o sí para poder mejorarlos. Si utilizamos anillos, no va a ser suficiente. Es como Sonic Force Speed Battle. Vamos a recolectar las cartas y vamos a tener que pagar anillos. O sea, por decir, vamos a recolectar 45 cartas del personaje y vamos a tener que recolectar anillos para poder pagar para subir de nivel. ¿Cómo Sonic Force Speed Battle? Lo mismo, gente. Exactamente lo mismo. Ok. Ahora la selección de personajes cambió. Ok, esta es la selección de personajes. Aquí podemos ver las cartas de todos. Está bien, ¿eh? Me gusta el diseño. Ese changuito me da mucha risa. Me gusta el diseño. Esto de las cartas está genial porque me lo imaginé como un juego de cartas en la vida real, ¿no? Estaría bien épico un juego de cartas de Sonic en la vida real. Ojalá lo hagas, Harlight. Ojalá lo hagas. Yo sé que miras mis vídeos. Ojalá lo hagas, Harlight. Sega. Estaría genial. Bueno, vamos a escoger a... Vamos a jugar con Super Silver, gente, porque aparentemente es el personaje más reciente que se ha añadido. Y si ven que tengo algunas partes de este vídeo censurado... Es porque Harlight no quiere que enseñe cierto personaje que ya tengo aquí en el juego. No lo puedo mostrar porque Harlight definitivamente me tumbaría el vídeo otra vez. Entonces no lo voy a mostrar, gente, el otro personaje. No les voy a decir tampoco que es en el vídeo porque luego me lo tumba Harlight. Se enoja mucho conmigo. Pero bueno, vamos a ver. Miren, de hecho aquí tenemos un ad que dice... Tom Rose ya llegó a Sonic Force Speed Battle. Pero no ha llegado a Sonic Dash. Vamos a jugar con Super Silver. Vamos a ver qué onda con esto de las tarjetitas. Y pues a ver si podemos recolectar algunas para subir de nivel al Super Sonic. Porque obviamente pues ya lo tenemos. Vamos a darle aquí en jugar y vamos a ver... ¿Cómo son las tarjetas? ¿Ok? Miren, aquí tenemos una del Tails regular. Que no pude saltar y no la agarré. No pude saltar y no la agarré. Gente, oigan, qué bonito se ve el Super Silver, ¿eh? Bueno. Bueno, aquí ya tenemos algunas diferencias, gente. Como que el Sonic Prime Dash, el Sonic Dash Prime o el Sonic Prime Dash, tiene las habilidades que le colocas abajo al personaje para que mejore y obtengas más puntos. Y eso no lo tienes aquí, ¿ok? Así que pues eso ya es un plus. Pero qué bonito, ¿eh? Super Silver. Ojalá que Hardlight no me borre este video porque... Porque ya no debe de borrarme más videos, gente. A Hardlight ya no le gusta que muestre personajes que aún no están en el juego. Miren, aquí tenemos tarjetas, montones de tarjetas, ¿eh? Qué bien. Pero bueno, allá tenemos una verde que es rara. Me gusta, ¿eh? The Sonic. Muy bien. Jeje. The Shadow. The Whisper. Wow. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Estos cambios están muy buenos, pero por favor, Hardlight, si estás viendo este video... Si estás viendo este video, añade más jefes, Hardlight. Añade nuevos jefes. Vamos a ver si algo cambia en el jefe, que lo dudo. Lo dudo mucho, pero... Hardlight, añade más jefes. Hardlight, ve mis videos. Ya me tumbo dos. Ya me tumbo dos. Entonces, yo sé que mira mis videos, Hardlight. Añade más jefes, por favor. ¿Cómo hacemos, Hardlight, para convencerte de que añadas más jefes en Sonic Dash? Tenemos que hacer una votación en tu Discord. Miren, aquí está otra tarjeta. Otra tarjeta de Super Sonic. Y pues sí, gente. Esas son las tarjetas, ¿eh? Estas son las tarjetas de los personajes prácticamente. Pues esa es la diferencia. Las tarjetas. Y que aquí no tienes esas habilidades que tienes en Sonic Prime Dash. Para mejorar al personaje. Para mejorar la experiencia que te da. Y los beneficios que te da. Que como les dije antes, si quieren ver el video del Sonic Dash Prime y sus diferencias. Vayan a los comentarios y ahí se los voy a dejar, gente. Pero qué bonito se ve el Super Silver. Voy a ver si puedo añadir mods a este. A ver. Si puedo hacer algo interesante. Los mods sí me los permite, Hardlight. No se preocupen. No me los... No me los tumba. Porque son mods hechos por fan. Pero revelar personajes sí que lo tengo bien prohibido. Ya entendí, Hardlight. Ya entendí, Hardlight. Ya no me tienes que borrar más videos, ¿ok? Bueno, qué bonito que se ve el Super Silver. Vamos a terminar. Miren las cartas. Están bien bonitas, gente. Tenemos aquí una dorada. Ahorita vamos a ver cuántas hemos recolectado en Super Sonic. Que no creo que sean suficientes. O sea... Me pregunto si te dan de una en una. O si cada carta tiene un cierto valor. O sea, a lo mejor... Aquí parece que me dan una. Pero en realidad me dan 10. O no sé. Vamos a verlo ahorita. Que recojamos otra. ¡Au! Me había hecho hacia abajo. Miren, ahí hay una luna de épica. Legendaria. Ahorita nos vamos, gente. Ya estamos listos. Vamos a revisar las cartas. A ver si conseguimos cartas para mejorar personajes, ¿ok? Déjenme hago el baile. Y listo, que por poco le fallaba hace rato. Ahora sí, ya que ya hemos llegado al checkpoint. ¡Vamos! Dice cartas recolectadas. Vamos a ver cómo se van las cartas hacia acá. Ok, perfecto. Animales rescatados. Y vamos a ver de quién hemos obtenido cartas. Super Sonic ya está maximizado. Super Shadow maximizado. Miren, aquí tenemos decir Galway. Galway, pero tenemos solamente tres. Solo recolectamos tres. Así que sí tenemos que recolectar sesenta, de verdad. Cada una vale uno. Pensé que a lo mejor cada una valdría cinco o algo por el estilo. Pero no. Tenemos que recolectarlas. Sesenta. A ver The Whisper. Tenemos una. Pero podemos recolectar. No, ya no lo podemos maximizar. ¡No! No puedo experimentar con este personaje. Pero bueno, ya entendieron la mecánica de las cartas, gente. Así es, las recolectas. Y bueno, vas al personaje que quieres mejorar. Por ejemplo, este Knuckles. Voy al escudo. Y si tuviera treinta cartas, podría pagar treinta y seis mil rings para mejorarlo todavía más, gente. Así es como funciona. Entonces, espero que eso haya aclarado sus dudas. Espero que con eso hayan visto todas las diferencias de este nuevo Sonic Dash. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Si ahora sí, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!